Bueno chicos, pues ya estamos aquí en Plaza Jardín, estamos aquí afuera de la plaza para ir a ver Venom Vamos a ir a la pantalla Macro X, creo que así se dice Y pues me traje mis lentecitos para ver bien la película y un Spadey de Toby Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno chicos, pues nos equivocamos de cine Nosotros íbamos al de Ciudad Jardín cuando era uno de aquí ¿Cómo se llama este? Ciudad Nesa No, este es Nesa, ¿no? Nesa Hualcoyos Y el otro era Plaza Telmex Plaza Telmex Y pues nos equivocamos y pues ahora ya venimos acá y vamos a comprobar un live chat que dicen que si no llegaste a la hora que viene a tu sala te lo pueden cambiar el boleto Pero pues vamos a ver si es real o no, así que ya veremos Aquí esperando a que nos tire paro sin Épolis porque si no perdimos mucho dinero en unos boletos Esto de querer ver Venom no se los está dando, ¿verdad, bro? No Y yo bien emocionada ¿Quién es tu acompañante para el día de hoy, bro? Nuestro acompañante es Liz y Félix aquí a la cámara y Spayín Bueno, descubrí que el live chat de eso de que si llegas tarde a tu sala solo funciona cuando llegas a los 30 minutos 30 minutos después de tu función Entonces, pues no, ya dalió, llegamos muy tarde y tuvimos que comprar otros boletos Es la primera vez que vamos a la macro A mí me gusta mucho la IMAX pero la película de Venom no se grabó en IMAX Entonces es por eso que no hubo Pero entonces hay que esperar, vamos a ver qué tal es la macro Y les vamos a grabar la experiencia Vamos a enseñarles la sala por dentro para que vean qué tan grande es Y les vamos a decir qué tan grande es la pantalla Y pues les vamos a enseñarles Bueno, así que todo eso, ahora hay que esperarnos más de dos horas Porque sí llegamos muy tarde a la sala Entonces incluso la película ya, la que nos tocaban nosotros ya va muy avanzada Si no hubiéramos entrado y ya ni modo, ¿no? Pero ojalá sí que hay que esperar Y ya, esto nada más hay que esperar, ¿no? Sí, un par de minutos A ver qué hora son Nuestra sala es a las 4.45 Y apenas son las 3 Y apenas son las 3 3 y media, algo así, ¿no? Ajá ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues preguntamos Es que nos van a regalar unos boletos especiales de recuerdo Y la figura se ve el Venom Ahorita se los mostramos adentro de la sala con flash y todo Para que los puedan observar bien O si no afuera, porque ya es tarde Sí Y ahorita nada, no estamos esperando que nos traigan el combo que pedimos Y así que nos vemos adentro de la sala ¡Gracias! 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 No se pasen amigos Esta película de Venom ha sido una de las mejores Bueno, creo que sí está mejor a comparación de la otra Este, la escena de los créditos Eso es lo que Bueno, pero Les voy a estar platicando en una semana más Bueno, si esperen a la siguiente semana Y les voy a contar la película así con spoilers Recomendada Sí, ¿no? Recomendada Sí, recomendada Y... Espérense hasta el final Espérense, espérense Y no se salgan de la sala Si vienen a ver el cine No se salgan de la sala Porque es lo peor que pueden hacer Creo que les suenan posqueditos Te hice mucho Se nos viene con todo Sí ¡Gracias! Y pues bueno, les vamos a enseñar Este... Los boletos Miren Aquí está Venom Aquí dice Venom Carnage Liberado Exclusivamente en cine Y por el otro lado Vemos una mitad de Venom Y de la otra Star Carnage Y pues este... Dice Cinepolis Macro XC Porque nosotros la vemos en la Macro XC ¿Qué te pareció la sala? Muy grande Nunca había entrado una Y pues la verdad Sí me... Sí, sí me gustó la experiencia Este... Gracias Cinepolis Está muy chido tu... Tu sala Sí me gustó Y nunca había entrado una En la pantalla Me encanta hacer lo que tuvo un pequeño dolor Que tenía como una línea ahí, ¿no? Atravesada Pero bien fue el sonido Y todo estaba bien chido El sonido está perfecto Entonces nada más está muy chida La van a disfrutar a todo lo que da Y espérense al final Sí, espérense al final Y se nos viene algo bien perro Así que nos vemos en una semana Yo soy Bebed Y yo soy Félix Y... Hasta luego Adiós ¡Gracias!